Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y os traigo un nuevo vídeo de noticias Hacía mucho que no hacía un vídeo de noticias, hacía mucho que no grababa vídeos Pero bueno, deciros, nuevas noticias sobre Run Simulator Se vienen las primeras actualizaciones de la primera mitad de año de 2024 de Run Simulator Y esto es lo que han dicho, la acaban de publicar, es lunes 29 de enero 2024 No sé cuándo estaréis viendo esto, bueno, yo lo habré subido martes 30 de enero Pero lo podría haber estado viendo dentro de tres años, no tengo ni idea Pero bueno, estas son las noticias, ¿vale? Pues han anunciado, que no lo entiendo muy bien tampoco, porque Stanty pone por ejemplo aquí, ¿vale? Pone que esto es para la primera mitad del año 2024 Pero aquí pone que pronto va a venir la actualización de perros y gatos Que ahora os diré lo que entra dentro de él, de ella Después la siguiente actualización es de jugabilidad, por así decirlo, ¿vale? No sé cómo decirlo bien, pero bueno Para facilitarte lo que es el juego, más o menos Para que sea, no sé, la jugabilidad en sí, más o menos Y después una actualización de los caballos y de los árboles, ¿vale? Entonces no sé si es que son tres actualizaciones en la primera mitad de 2024 Que no sé cómo la dividirán, en plan una este mes, otro el mes que viene, no tengo ni idea O que estas tres son un paquete y la van a meter ya Que eso sería lo suyo y estaría bastante bien Pero no lo creo, ¿vale? No creo que sea eso, sino creo que será la primera opción De que la irán dividiendo en meses Y la irán metiendo por fascículos, ¿vale? Entonces, la primera Pone que es de perros y gatos La update esta que ya salió hace bastante la noticia De que iban a meter mascotas Las cuales van a interactuar contigo Creo que te la vas a poder llevar Aquí te explico un poquito cómo va a funcionar cada cosa Pero bueno, nosotros vamos a leer esto Lo más resumido posible Y poco más porque tampoco no es que haya que leerlo Porque después lo que vayan a implementar y todo eso Y cómo lo implementen Ya se verá cuando esté dentro, ¿vale? Es muy bonito ponerlo ahí Pero nosotros lo leemos Vemos por encima un poquito Y hasta tampoco no le vamos a dar mucha importancia Hasta que no esté dentro del juego Y lo veamos jugando Y a ver si funciona de verdad, ¿vale? Porque ya sabéis que meten actualización Y a lo mejor no funciona Y después es una cagada Bueno, pues dice que van a meter los perros, los gatos Y que van a mejorar la conducción, ¿vale? Van a mejorar lo que viene siendo la conducción Ojalá sea pronto esto Por favor, porque el cochecito Es difícil de conducir él solo Pero cuando llevas un remolque Todavía no tenemos remolque en la serie Pero el día que tengamos un remolque Qué mal lo vamos a pasar para poder ir conduciendo Cuando hacemos la misión esta Del granjero este Que tenemos que llevarle remolque de gasolina Qué mal se conduce, por favor Hay que optimizar eso Van a poner en esta También va a entrar una optimización Espero que sea optimización Del juego en plan de rendimiento Van a fichear bug Y mejoras Ya está Van a mejorar lo que viene siendo el rendimiento Ojalá Ojalá vaya mejor Y se vea un poquito mejor también Y todo eso, ¿vale? La siguiente update O dentro de esta update Pues también va a venir Lo que es el... ¿Cómo decirlo? La jugabilidad un poco Van a meter un autosave Un autoguardado Van a meter No sé para qué muy bien Pero bueno A mí lo del autoguardado Ni fun ni fa, ¿vale? Porque a mí me mola el método este De dormir y guardar en ese momento Me mola este método Es verdad que a lo mejor hay gente Que no... Que a lo mejor se te va la luz O cualquier cosa Y el autosave Pues sí que te puede salvar un poquito O que te mueras No lo sé Porque si te mueres La cosa de este juego Que no sé si lo sabéis Si tú mueres En un día Y a lo mejor son las 7 de la tarde Y te has muerto Tú reinicias ese día Ese día, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cargas otra vez la partida No reapareces en tu casa Y vas por las cosas Nada, nada, nada Reinicias ese día Porque tú vuelves a cargar la partida A lo mejor Sería mejor Arreglar eso En vez de meter un autosave Que cuando mueras Te mande a un punto anterior Mucho más cercano A lo que es el día El día entero, ¿sabes? A lo mejor deberían de meter algo Si mueres Pues perder algo Que se lleven algo Que te quiten algo Dinero Algo, ¿vale? Para que así Pues yo que sé Tuviese algo, ¿vale? Después van a meter un Un guardado Manual En plan Tú le das Le das a guardar Directamente tú En el momento Que tú quieras del día Y te sales Y fuera Y esto no lo entiendo muy bien No sé a lo que se puede referir Y van a meter una Customización de color Frío En plan El juego Por lo que se ve A lo mejor A la gente le parece muy cálido Y a lo mejor A la lámpara Que cuando tú Enciende una lámpara Es verdad que siempre Da luz cálida Y a lo mejor Tú la puedes poner Luz fría En plan Que dé luz blanca En vez de cálida Siempre A lo mejor Se refiere a la lámpara No tengo ni idea ¿Vale? Porque lo que es La iluminación del juego La verdad que yo la veo muy bien Y a mí me gusta mucho Después Tema Caballos Y árboles Ya digo Que no sé cómo van a ir Divididas Las tres actualizaciones Ponen Que van a añadir El crecimiento de árboles El cual yo pensaba Que ya estaba Porque Bueno Tú Ahora si No sabéis Ya lo estuvimos hablando En el último vídeo Que han delimitado Lo que viene siendo el rancho Antes tú podías coger Árboles De cualquier zona del mapa Y ahora solo lo puedes coger De tu rancho ¿Vale? Ahora solo puedes conseguir Madera dentro de tu rancho O yéndolo a la tienda Y los compras Antes no Antes podía irte A cualquier bosque Llevarte tu camión Y llenártelo de tronco Irte para tu rancho Y hacerlo madera Ahora No se puede Por eso También van a meter Bueno por eso No sé si es por eso O no es por eso Van a meter un trailer De tronco El cual Por lo que yo he visto Antes se utilizaba Un camión que hay Muy grande Que es para transportar animales Pero lo puedes llenar De cualquier cosa Pero van a meter Uno específico Que sea para tronco No sé cómo va a ser No se ha visto detalles De eso Pero bueno Un trailer de tronco Bueno Mientras que metan Cositas para comprar Y que implementen Jugabilidad y eso Pues a mí me mola La verdad Y después Una cosita Que todavía yo nunca he probado Que es el tema De los caballos Nunca he llegado A tener caballos Por lo que se ve En la versión anterior No se podía criar caballos Ahora se van a poder Criar caballos No sé si lo vas a poder vender Es que no entiendo Muy bien el tema De los caballos Sé que en vez de ir En coche Puedes ir en caballo Como se está viendo Esta persona aquí Pero No sé para qué Te va a servir Criar caballos No sé si es que Van a meter Misiones De los caballos No tengo ni idea Estaría guay Porque Es que no tengo ni idea De cómo funcionan Los caballos No sé si se pueden matar Vender la carne No tengo Ni fucking idea Así que No lo sé Entonces lo dicho Espero que os haya gustado Estas son las noticias Que tenemos Por ahora Yo iré Diciendo Todas las noticias Cuando vayan saliendo Y todo eso Y en cuanto que Sepa cualquier cosa De cualquier update O cualquier cosita Os lo digo Espero que os haya gustado Que si apoyáis el vídeo Si os gusta Y todo eso Pues si dejáis un like Que no os molesta nada También si os suscribís Activáis la campanita Y todo eso Se agradece Un montonazo Y ya Si después de hacer Todo eso Y tienes ganas Y te gusta mucho El contenido Y quieres Echarla conmigo Y todo eso Interactuar un poquito más Ahí abajo tenéis El Discord Y tenéis Twitter Que os podéis unir Totalmente gratuito Y por ahí Podéis pasar Vuestras cositas De Ranch De Stardew Valley De cualquier jueguito Que esté por aquí Por el canal Los podéis pasar Incluso recomendarme Juego Y todo eso ¿Vale? Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao